Muy buenos días o lo que sea, hoy vamos a hablar de Mixed Food Orange, esto es un Synth o sea un Rackstation para Reason, nuevamente con los Rackstation y bueno vamos a probar un poco lo que es el Mixed Food Orange y ustedes ven si les gusta, lo prueban, entran al store, le dan try y creo que le dan 30 días para probarlo o si no, de lo contrario lo compran y listo, no se hagan problema pero acá ya ustedes mirando el vídeo van a tener un poco el adelanto de cómo funciona, cómo es si les gusta o no les gusta, es un Synth más del montón diría yo porque Synth es lo que sobra en la mayoría de los programas de producción, ya sea Reason, Fruity Loops, Linux Multimedia Studio, Ableton, lo que sea ya saben ustedes que los Synth están sobrados por todas partes, bueno vamos a probar con los bajos a ver cómo suenan o eso son un poco los parches, vamos a seguir probando ya no 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 Música 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 Vamos al otro Música 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 Vamos a probar los Pluck Placo, sé que un carajo en español Música 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 Ese plug está interesante, tiene una onda RPGator. Lindo sonido, si me gusta. Lindo sonido, si me gusta. Ese sonido me gustó, es algo, tiene un toque limpio, poco deep y tiene un brillo, está interesante. Ahora vamos a ver algunos combinators, mirá acá tenemos un combinator armado. Esto ya viene armado por la empresa. Gracias. 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 Esto es todo. Espero que les gusten y si les gustó el video suscribanse.